¿Te pueden despedir si te duermes durante horas de trabajo? La Ley Federal del Trabajo establece penas para patrones incumplidos, pero también marca consecuencias para las fallas de los trabajadores. De manera específica, es del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo la que establece casos en los cuales el patrón podrá dar por terminada la relación laboral sin que ello represente alguna penalización de parte del gobierno. Causas justificadas de despido según la Ley Federal del Trabajo hay varias. Como el engaño del trabajador, faltas de probidad y honradez por parte del trabajador, agredir a compañeros de trabajo, etc. Es en la fracción 2 donde se contempla de manera indirecta la posibilidad de que un trabajador sea despedido por dormirse durante sus horarios de trabajo, ya que se considera como una falta de probidad debido a que no se están desempeñando las funciones laborales para cual el trabajador fue contratado en los tiempos conveniados con el patrón. Dicha fracción dice lo siguiente. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de los clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. La Ley Federal del Trabajo también señala que el patrón que despida un trabajador deberá de darle aviso escrito en el que refiere claramente la conducta o conductas que motiven la rescisión y las fechas o fecha en que se cometieron.